muy buenas a todos amigos y amigas qué tal estáis bienvenidos otro día más a humankind segundas partidas segunda temporada estábamos jugando en un mapa bueno bastante interesante con tres continentes uno que era un continente de mundo nuevo y éramos seis rivales seis amigos son amigos como queréis verlo y nada nos habíamos transicionado a la primera cultura de lo que es los nómadas a cultura antigua edad antigua con los babilónicos y nos habíamos encontrado con nuestro primer amigo y hemos sido un poquito un poquito capullos así por no decirlo fijado dónde está kerma que su capital y hemos dicho pues nada vamos a poner un cordón de seguridad y tenemos hemos puesto un cordón de seguridad para que no pasen decir que el mapa es un poco un poco rollo porque fijaros que hay un una parte que está muy yerma de de recursos gestos esta parte y por aquí bueno parece que hay más esta zona todavía no hemos explorado y no sé si llegaremos a explorarla y claro aquí estamos un poquito off de recursos bastante off así que vamos a seguir vamos a ver dónde nos habíamos movidos y que este chico que está subiendo para arriba estos exploradores que van a terminar después de la parte de arriba terminamos turno turno 37 recordad que ahora la la esta la la partida está a 450 turnos con lo cual llevar un poquito más de tiempo investigamos la carpintería ya tenemos arqueros tenemos podemos estar al bosque si podemos hacer campamento maderero nos atacan los dos osos estos y no podemos retirarnos así que evidentemente batalla manual no sé dónde van a aparecer los ositos nosotros vamos a quedar ahí y nos vamos a defender así sin ser malos que nos ataquen ellos vamos a atacar un oso a la empresa que no se ha atacado más bueno pues mira genial hemos ganado victoria porque me salen dos victorias a no porque tenemos otro ataque y pero como se me meta vamos a retirarnos hay cabrón y el otro y los otros está vivo no podemos mover no porque van a volver a atacar más que ejercer tontería es tontería en la siguiente investigación que vamos a hacer tenemos la primera línea ya hecha y ahora nos interesaría la albañilería o la irrigación pero tenemos aquí tenemos ríos en en babilón sí 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 un buen río ahí podemos hacer la irrigación hay un buen río porque canteras no por aquí pedregal y nuestro barrio todavía no hemos terminado el barrio en nuestro primer barrio de de producción vamos a hacer la irrigación andando y dentro de en nuestra expansión tenemos que llegar al cobre y eso significa expandirnos hacia acá a ver me da miedo dejar eso libre esta parte libre pero vamos a expandirnos aquí si podemos cuánto nos costaría por un y ahí arriba y 34 sólo 15 2 16 2 y qué mierda de terrenos tío 12 4 uff es que prefiero estar más cerca de él que allí está arriba cuando quiera llegar al agua me muerto 12 4 8 esto está bastante bien porque nos da 18 se nos da uno más 19 sólo nos da menos comida pero que estamos más cerca del agua colega no fastidies bueno avanzan nuestros probadores de por aquí el de aquí no el de arriba supongo que por eso se ha parado vamos a ese santuario lo saqueamos ahora y tú te vas a ver envuelto en un el otro explorador se va a ver envuelto en un problema ahora mismo en un problema ya vais a verlo no parece que no que no me van a atacar los osos no tienen ahora ganas de atacar y que te quedan con movimientos 2 porque o porque estaré jodido aunque amigo que tengo por retirada menos movimiento bueno vamos a crear nuestra religión vamos a juntar así más que por cómo se llama por por lo que nos da pero me sigue apareciendo un poco un poco no sé sin sentido el tema de la región a saquear más cositas que más se puede mover pero vamos a mover que está aquí hace el puesto y después vamos a contra comida siguiente turno desbloqueamos la primera estrella que es la del agricultor vale somos creamos babilónicos pero hemos desbloqueado de agricultor y cuánto nos queda para la ciencia 2 sabe que nos atacan el osito la batalla manual ponte ahí a ver eso es que ni se va a asociar el solo ha visto hay por favor venga saqueando ha venido los se ha empotrado otros aquí aquí vale más curiosidad de dinero bueno vamos mal de dinero estamos encontrando bastante tontería ahí están los negros guardianes de la fe una rivalidad inesperada surgió entre dos templos en babilón cada uno de los cuales representa una secta de distinta de distinta del chamanismo uno de los templos argumenta que los asuntos religiosos deben dejarse en manos de los hombres imparciales mientras que otros programan que sólo las mujeres tienen la capacidad de dar a luz posee los conocimientos necesarios para atar en menesteres debemos poner fin a estas rencillas antes de que surjan enfrentamientos entre la población que quieres hacer pues irme a ciencias que lo tengo clarísimo y más zona de ciencia recordar que aquí dependiendo de acción de vallas vas consiguiendo una cosa u otra en el centro tienes la estabilidad siempre si te vas hacia un la piel de estabilidad y ganas ciencia aquí no acuerdo más 10 de ciencia llevas aquí ganas fe en territorio en el tema de de libertad o autoridad en la autoridad ganas fuerza fuerza y bueno ese alcance más que es malísimo comparar con cuatro de influencia en distrito emblemático tela los distritos emblemáticos recorda que son los distritos propios de cada cultura que no tienen otra aquí más dos de fuerza que no está mal idea de alimento por el 10% de alimento que está súper bien y aquí más 10% de dinero y en el otro lado tendríamos más 10% de producción que están los dos muy bien o sea que ha completado hacemos el puesto cogemos la esta hacemos el puesto hacemos de todo y poco hemos gastado y el siguiente que vamos a hacer va a estar aquí aquí haciendo puestos comunes unos capullos este porque necesito el cobre 150 necesitamos va a estar en dos turnos movemos para ya que lo vamos a hacer aquí ha quedado y lleva con el de primer saqueado todo el rato del narradores y ya ha hecho los cuantos explorador de arriba que siga explotando a ver quién nos quedas es quién nos queda también este este ya ha movido de verdad que es tontería de de que te pone el ciervo en medio ahora el mamut al siguiente podemos hacer ya bueno si se va a quitar el mamut a la siguiente podemos hacer sí pero se quedará por ahí el cabrón a ver dónde se pone el ciervo hay que ser gilipollas tío que es el tonto el culo tío el culo 10 10 te vas el mejor sitio porque es que si no y luego podríamos llegar a llegar a puerto dando toda la vuelta por aquí apuntará y cuando dios te deje mira hemos acabado nuestro primer nuestro primer barrio de fabricantes ganamos a la más producción fijaros que mal el tema de la comida necesitamos volver a potenciar la comida y para eso nuestro barrio emblemático distrito emblemático que hace de barrio de científico aquí estaría súper bien no lo 3 de comida nos está dando vaya basura tío vaya puta mierda hay que dar seis de ciencia recordad que sólo podemos poner uno nos prima que nos de ciencia para empezar podemos hacer otra cosa antes de hacer barrio emblemático aquí nos da 5 poner uno más de estos como de estabilidad bien y después ya le dejamos preparado esto lo que pasa es que va a tardar lo suyo lento un poco lento estoy viendo un poco como como empezar a hacer porque puedo hacer otra ciudad cuánto me costaría de otra ciudad 240 deberíamos hacer otra que se expandirá por la costa a ver nuestro amigo de aquí en un sitio de mierda hay que no quiere atacar los coñes vete al todo que anda para atrás de tirar por ahí y vosotros qué mal se ve esta zona avanzamos turno exploramos con este mira dos curiosidades mira otro caballo ahí también mira otro caballo ahí también veinte moneditas ok y nos queda mira por aquí ya a ver si no te empotras contra un contra un elefante de estos o contra un ciervo colega macho quien nos quedaba ah bueno nos queda el de abajo este ve que hijo de puta nos ha atacado y por donde se nos ha colado cabrón putos nubios tío y por donde se nos habrá colado no batalla manual subete aquí y a ver por donde vine ah muy bien eso perdiendo altura si es que soy más tonto a la venga este juego necesita arreglar rápidamente la IA en el tema de las batallas porque fijaos que suicidio tío ala ah se ha acabado y no y no le he matado para que esté dando por culo todavía ¿no? es que hay que ser tontos tío y no se por donde se me ha colado eh el puto el puto que son estos son nubios tío el puto nubio voy a tirar una estrella como va el tema seguro que vamos fatal hay dos que tienen tres estrellas ya alpáñate bueno que le vayan dando entonces vamos a ganar segunda rápido ganamos apoyo bélico por haber ganado la batalla y nos recuperamos al chamanismo estamos convirtiendo al chamanismo todo hemos dicho que el puesto de avanzada y Dios si nos dejan no vamos a ponerle más más gente que se mueve hemos llegado al final al mar hay más por ahí arriba no y dónde están los otros continentes por aquí por el agua supongo ya está el ciervo en medio es que tiene huevos esto de los putos critter ponte ahí y quédate a ver si se va el puto ciervo tomado por culo mira qué cabrón por ahí anda y no se ha visto llegar no son listos ni nada ponte el puesto tú quédate ahí no te puedes mover voy a unirlo voy a mencionar ahora ay no voy a poder ahora sí sí puedo ahora voy a mencionar estos tres y por aquí voy a hacer la de acida por acá cada chisada chivia y a chenar van a ser por aquí y por aquí van a ser estas cuatro esta esta y esta de momento pero va a ser muy gracioso por listos como de estabilidad por cierto vamos de momento bien no vamos a morir que nos queda por aquí venga voy a ir explorando terminamos a ver qué pasa aquí abajo que hay mucho jaleo yo realmente he decidido irse hemos completado la irrigación ahora vemos que podemos completar ahora tenemos un centro administrativo ahí seguramente quieran venir para acá pero no le voy a quédate por aquí en medio y tú quédate lo que parece que no le podemos venir si nos colocamos aquí se ve mejor tenemos toda esta zona que no me gusta un pelo cuatro turnos vamos a ver aquí que podemos sacar las canteras o la pesca ah mira si los puertos los podíamos hacer directamente vamos a hacer la pesca para hacernos algún puerto tú te puedes quedar ahí de momento y nos quedan los dos exploradores uno que se ha quedado aquí parado para ver si pasaba el puto ciervo y otro que está por aquí que le queda un poco por explorar no es negro o baja por aquí venga pasamos turno siguiente turno estos naranjas las van a liar seis kerma seis estamos igualados ahora mismo estamos bastante igualados a ver que nos queda por mover como os dicho que vente por aquí haz costa y el otro que está aquí no sé dónde dejarlo no creo que se me cuelen por ahí tiene que cruzar mi territorio podría ponerlo por aquí y divisarlo vale se han convertido en nuevos territorios seis fieles este se convertirá pues oye venga a ver si llegamos ya con la producción de comida porque estoy bastante estancado a ver cuál ha sido la gran vida nos han atacado ¿no? ya estamos ¿dónde están ellos? arriba y nosotros abajo nos podemos poner batalla más más vamos a colocar aquí y vamos a terminar el trigger mierda yo creo que cayendo no les puedo hacer más daño y ahora los termino matando fuera un poco tonta la máquina sinceramente nos ha dejado en pañalines vamos a ponernos vamos a poner por ahí y cúrate antes de que venga alguien pues han perdido una unidad con una estrella que sigan perdiendo unidades que sigan mira otros que vienen por ahí a ver dónde se meten ¿cuánto nos queda y ahí nos interesa más esta que tiene más costa me interesa más esta va a ser la ciudad a ver en esta partida también nos tiré desde el primer momento llevamos unas cuantas unos cuantos palos va para arriba también voy a subir este para arriba estaba por aquí iba a ir para arriba también a ver dónde le puedo pillar tira para arriba a ver por dónde aparece y tú si tienes que curarte sí o sí antes de que llegue si quieres para no pasarlo muy mal hombre ahí es un buen sitio para estar no sé no sé vamos a ver destino de la ciudad de libre force con influencia no porque estoy utilizándola para hacer mucho para hacer mucho mucho fuera mucha expansión mostral detalle vamos a ver qué nos da coste de asimilar puestos es súper interesante vamos hacia la patria qué nos interesa más esto es fuerza y esto es alimento no sé de momento no voy a gastar influencia y tengo aquí bastantes tratados que hacer pero no tengo influencia suficiente tengo que apuntar un poco todo toda mi expansión antes de tocar la influencia seguimos explorando por aquí seda y más y aquí hay una isla y nos queda el de arriba que ya 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 explorado antes ¿no? yo creo que sí sí o no pues no no había explorado mira por ahí van pues tiene bastantes zonas ¿eh? hostia tío a coño me asusta pensar que esto era yo y que estaba lo mío no es que están surgiendo ya los pueblos están surgiendo ya los pueblecillos ojito también con los pueblecitos que hay que tener mucho cuidado hay pasta para intentar comprarlos este nos interesaría no tiene azafrán pero pues tiene dos ¿eh? no está mal bueno tenemos nuevo agravio disponible ¿dónde? no veo si viene alguien por allí a atacarme ah amigo qué cabrones pero bueno te vas a meter porque no es capital y nos podemos mover mal ¿no? nos van a pillar nos van a abrir el culo nos van a abrir el culo a ver qué agravio tenemos no aquí no es agravio agravio era aquí vamos a exigirlo oye ¿por qué me ha bajado tanto el apoyo bélico? ah solo mi escénico yo pensaba que eran los otros yo pensaba que eran los de aquí abajo los naranjas bueno terminamos esto ya se ha movido ¿no? están explorando por ahí los otros han huido como 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 ah mira que bien claro quieren tener apoyo bélico hombre han seguido y me han vuelto a atacar bueno pues nada nos colocamos aquí terminamos el despliegue ala que venga venga vení otra vez ahora se han enterado un poco de que de que se tenían que poner altos oye ya casi que debería tener la estrella del mataunidades ah solo llevo 3 yo pensaba que llevaba más es que yo creo que no en todas las batallas he matado al a la persona que me ha atacado en alguna se ha escapado encima pues por ahí ya poco podemos hacer ¿eh? ¿qué tenemos aquí? la tierra de los muertos os enterramos o incineramos sí que no tenemos una segunda 10 alimentos no va a venir que ni al pelo tuve este peinando por aquí de un lado para otro mira que bien comida que no va a servir ni pan allá venga vamos a terminar de de explorar la costa madre mía que costa uff está la cosa está la cosa complicada en esta partida y empecé el otro día con los zo tendría que vivir o sea la primera partida que jugamos empezamos con los zo y fuimos como una moto yo creo en investigación ¿eh? y está costando avanzar un cojón y medio ¿eh? también es verdad que hay más turnos y cuesta un poquito más avanzar todo pero pero joder no sé luego en la partida 300 turnos llegas a 1700 y se acaba y se acaba por turno no se acaba porque alguien vaya muy deprisa no te da tiempo a hacer nada realmente retirada aquí les ha les ha les ha dado caña y esto es igual esto igual es el cebo avanzado este bien hay un ejército que nos puede dar nos puede nos puede dar caña mira Agade esto los mismos nombres que la primera partida Avaris no Avaris tiene un problema hay algo no como hemos dicho antes azafrán solo hemos investigado la pesca perfecto ok pues hemos ganado la estrella del científico 450 bien 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 con todas estas 450 está bien bueno si está bien el primero lleva dos estrellas más yo no sé como lo hacen para ir tan deprisa colega ¿cuántas tengo que investigar ahora? cuatro más no es mucho pero la investigación cada vez es más complicada tenemos bronce ¿no? pues sería interesante hacer un un bicho de estos porque de aquí no aquí no vamos a sacar nada por cierto una cosa que se me ha olvidado hacer es esto es que no quiero a nadie en otra cosa que no sea comida ya sé que en ciencia he perdido un poco pero es realmente que gano hostia pues sí que se gana 15 a 12 mira mira dos turnos pues sí y si meto uno más gano mucho no yo solo gano un turno y aquí un turno vamos a dejarlo así que yo creo que es lo más equilibrado vale estáis recuperados perfecto a ver si se quitan las ganas a los cabrones de atacar por cierto creo que ya podemos pues sí todo bien ciudad vas a empezar por su distrito de comida hay de 5 luego vas a hacer puerto como un 8 luego sería interesante este es que no saco nada porque aquí no hay ciencia pues la ciencia la tengo ahí o vas a hacer una cosa te vas a poner el puerto ahí aquí está ok y luego cuanto puedas vas a mencionar ahí que te va a dar 4 y 2 de comida que vas a estar muy bien cuánto necesitas para mencionar 120 ya es mucho a ver quién nos queda no estoy investigando por aquí nuestro explorador incienso ya conocían el incienso y el de arriba que viene acojonado bien ahí no 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 hombre no no lo siento voy a recargar esto porque lo he hecho sin querer vamos a recargar esto porque lo he hecho sin querer que las guerras aquí van de otro palo van de un palo que que sí que tienes que moverte porque si pierdes el apoyo bélico pierde la guerra igual te exigen dinero te exigen cualquier cosa va por una tontería es una movida eh venga si habíamos terminado la pesca habíamos conseguido a esta científica venga hacemos la ciudad le ponemos el primer distrito de comida el principal distrito de puerto vale no podemos anexionar nada y tenían que moverse y tú ahora no la lies bueno ya está liada bueno te retiras y así andas un poquito más y te quedas ahí a ver si vienen a por ti si te ven y vienen a por ti y ya te acaban de matar una pena pero así es la vida hay mucho jaleo por ahí arriba por aquí abajo no hay tanto jaleo por lo tanto prima joder lo que pasa es que ellos tienen mucho mucho recurso por esta zona prima expandirse por aquí ya veremos cómo se da la cosa a ver más cosillas más cosillas ciencia hemos dicho que teníamos la pesca no habíamos puesto el uso del bronce venga el uso del bronce para poder empezar a extraer el bronce bueno el bronce realmente es cobre tú ya hemos dicho que tienes que hacer tú te tienes que quedar ahí que ya te has curado y creo que ya está hemos pillado la curiosidad si si investiga la pesca joder no sé por qué me sale ahora colócate ahí anda a ver dónde van esos tíos los que están por ahí dando vueltas que me tienen desconcertado vale por aquí nos vamos a mover y el de arriba yo no sé si habrá sobrevivido ah no si tengo que terminar el turno venga si ya sabía yo mira lo siento era lo que tocaba lloramos a nuestros muertos a nuestros pobres muertos quien queda por aquí así que tiene que mover este y colocarse ahí dentro divisando a los que no voy a dejar salir que hijo de puta soy que putero que cabrón muy bien muy bien muy bien muy bien cuando estamos en cuatro como vas tú dos de cuatro y como y cuántos necesitas cuarenta y cinco pues dicho y hecho dos ciudades y de aquí a expandirse para arriba a costa costa que es lo mejor y para expandirse me da miedo mover a uno de estos exploradores porque están por aquí estos cabrones dando vueltas y necesito expandirme y este va a tardar en llegar todavía un paseo un paseo grande ya para llegar a a la tierra a su tierra natal bueno tú quédate ahí y a ver qué hacen estos a ver para dónde van ahora le miraremos así se quieren suicidar otra vez hostia vienen dos vienen dos vamos a hacer una cosa nos vamos a replegar vente tú por aquí y vente tú para acá y nos replegamos aquí puntitos para qué quieren hacer no, no vosotros quedaos ahí esperar que tío de verdad aquí haciendo exploradores a ver qué hacen que hemos desbloqueado esteta vale sí estamos ganando también bastante bastante influencia bien nos ponemos nos ponemos segundos con una estrella menos está guay de momento estamos ahí tú adelántate un poco para ver qué vemos ya no está el otro vale, perfecto te quedas ahí y hay nuestro amigo que viene y que va a sobrevivir a la vuelta al mundo vale, trabajo con bronce nueva grave disponible esa se la tengo que dejar como sea, si hija me matan pero tengo mucho apoyo tengo mucho apoyo bélico si me la dan, me la han dado igual me bajo y me pongo a saquearla como un capullito ciencia primero de todo vamos a por la bañilería ya sí segundo aquí nos saldría a cuenta cuánto me cuesta 195 ya pues es que me saldrá a cuenta me saldrá a cuenta muchísimo vale, sí constructor perfecto vamos, vamos ya cogiendo cogiendo velocidad yo pensaba que íbamos a ir peor pero vamos cogiendo velocidad estrella de constructor Babilonia ha acabado de construir su su distrito emblemático y ahora sería interesante hacer el puerto y colocarlo aquí y ganar un cojón aquí, aquí, aquí mira, mira, aquí 12 de comida aquí son 8, aquí 12 el puerto ya ganar comida el puerto ya ganar comida los de pasta, ahí de momento no necesito mucha pasta necesito el general people venga que llegáis Luluban Luluban les podríamos comprar eh lo que pasa es que no es un sector que me atraiga mucho, mucho donde tiene bosques eh y parece que no está mal a ver uff pues no puedo pasar por aquí tienes que bajar joder pues no sé por qué te has subido colega insisto macho el relieve de los mapas es de lo mejor que tiene el juego macho te hace te hace vamos joderte un montón moverte para un lado moverte para otro terminamos turno a ver el juego de profecías en plena bonanza del imperio uy veo por ahí aquí moviéndose un nuevo juego procedente de las tierras lejanas seduce a la población y allá donde vaya su inconfundible tablero y sus atractivas piezas captan la atención ante la insistencia de tus súbditos acabas jugando una partida por recomendación de tu corte pero el evento tiene un final amargo el juego está considerado como una forma de adivinación y además de entretenimiento los espectadores contienen aliento mientras la profecía va cobrando sentido tu destino es perderlo todo ¿qué harías? no voy a perder ciencia no voy a perder estabilidad pero me voy a la zona que no me gusta así que me voy a perder estabilidad joder es que 15 turnos es muchísimo y ciencia es que no puedo perder 15 entonces ciencia pagar 80 e irme para el otro lado pues si es que hacer así no me va a quedar otra no me ha quedado otra porque es que no hay más huevos tan exhaustos ah bueno porque han movido todo ya ¿no? joder el puerto tío todavía madre mía por aquí me están tocando la moral es que pone un fuerte por aquí para controlarlos hay que ponerlo a ver que hacen y vienen con dos huevos bueno pues nada vale batalla como que soy más débil pero si tengo dos son gilipollas eh ah coño porque no lo he metido dentro ay que gilipollas soy bueno de cuenta o vamos a morir eh no hay refuerzos ni nada la tontería ¿qué hemos hecho? es que no puedo ganar nunca no podría ganar nunca sí a ver y me habéis echado el el cacharro aquí bueno pues mira métete ahora ahí y te curas te curas a la mía que no me da cuenta que nos había metido a los dos la lucha por el dominio el capital es donde reside el verdadero poder del imperio pero ahora otras ciudades con poblaciones llenas de energía empiezan a despuntar sus líderes y otros personajes influyentes quieren controlar los asuntos del imperio y hay que responder a la cuestión de quién ostenta el poder liderazgo vamos a verlo tenemos más una máxima ciudad que está súper bien necesitamos 38 vamos a ir viendo qué podemos hacer este es el máximo de ciudades que está súper bien de momento no vamos a necesitar pero es que necesitamos ver este estaría bien pero de momento no voy a utilizar mucho a ver si y no pero a lo mejor hay algún otro 30% de coste de unidad más 1% de fuerza nos iríamos a la zona a la zona de la de la influencia muy poquito más 1% más 1% hombre ah puede ser pues el coste de asimilar coste de contratar el cateter y nos iríamos a la zona de la comida tenemos 375 de momento no vamos a contratar ejército así que voy a tomar la disposición del ejército más 1% de fuerza porque estamos un poco jodidos con la en teoría nos debería haber subido 14 y tú tienes 15 seguimos perdiendo macho esto esto es lamentable teniendo menos fuerza que yo seguimos perdiendo bueno no puedo moverme tengo que esperar a ver si me atacan no podría moverme no no puedo si es que este se ha movido antes venga viene nuestro nuestro coleguilla consigo un tesoro antiguo y está a punto de pisar tierra tierra amiga ya por fin nos atacarán no de momento no no me lo puedo creer que nos ha atacado que estamos a punto de llegar a la tierra prometida iros a tomar por culo a ver una melodía para cada ocasión en la populosa simbólica ciudad de babilón los músicos son una parte muy querida de la cultura local con una larga tradición en ritos sagrados aportan nobleza a los rituales religiosos a la carabía a las celebraciones place para ciegas sonrisas a los enfermos y afligidos ánimo a los ejércitos que marchan al frente y distracción para los dioses sin embargo son pocos en número especialmente los que son buenos y ahora su fama se ha extendido por todo el imperio señores sacerdotes y comandantes entre otros se quejan de que sus ciudades también merecen tener artistas así como los satisfarás pues voy a pagar 60 así te lo digo porque un 10% de industria es muy bueno nos puede dar un boost interesante que nos queda por mover bueno este que se ha movido aquí porque juntados así a ver si acabamos la investigación y vamos a por el cobre así el cobre ya lo tenemos anda lo que necesitamos es joder tío es que es que tela tío tela 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 con el con el tema este de las unidades pues ya es hora de ahora en cuanto acabemos el puerto es hora de mover eso de coste de unidades ahora lo que hemos acabado es la albañilería si ves el permite explotados a los pobrecillos para hacer los esclavos ariete cuarteles refuerzos guerra organizada quien nos ha atacado quien nos ha atacarnos no hombre no no nos mates quien eres tu que no te he visto hostia dos lanceros estos que son de lulubán no pues nada ay que pena has podido llegar podrías haber llegado pero pasaste muy cerca de lulubán que pena la verdad es que es una pena vamos a pagar a los lulubaneses pues hemos pagado una buena pasta y a ver si nos podemos meter en el bolsillo dentro de poco vamos a quitar los del medio no somos capaces se van se van se van normal 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 y entendible estos que se queden por aquí divisando y hotelando el horizonte que agravio ya retira las exigencias está haciendo una partida calentita es lo que mola está siendo muy calentita bueno 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 la de comerciante la de la pasta y nos ponemos primeros con 50 puntos de mierda ah bueno 50 puntos son muchos pero al final de la partida es una mierda a la hay a descansar podemos tomar una maravilla vamos a ver qué maravilla bueno ya los nubios nos han quitado las pirámides es que eso las buenas o para qué quiero tanta fe si es que no tengo depósitos de lujo el problema es que no tengo depósitos te podía generar uno directamente con religionarios y cuánto me cuesta pillar unos 250 de momento no voy a pillar la veas y luego el stone está libre pero de momento necesito a ver qué pasa han rechazado tus exigencias rechazo las mías también tampoco tampoco es que yo que sé que tampoco tenía muchas cuatro carambuzas que ha habido por ahí arriba y poco más no sé está la partida más caliente que el palo un churrero madre mía bueno melodía al crear una institución dedicada a la música en cada ciudad ha sido unidad entre los artistas componer melodías de gran delicadeza y sofisticación y muchos pagan por el privilegio de oírlos tocar la música es una práctica que exige seriedad talento reservada adeptos con formación enhorabuena hemos establecido una cultura musical clásica y estricta y eso en qué me beneficia muy bien qué más tierras inundadas vamos a ver qué ha pasado un diluvio azota la glacia de bábil en sus alrededores sus lluvias no cesan pronto las orillas del gran terreno que cruza y tiene un río la ciudad se vendrán de bordadas y los barrios adyacentes se inundarán con un tiempo y unos recursos ilimitados las alternativas son difíciles que hacer me voy a gastar 120 voy a ir hacia ciencia porque así voy cogiendo más ciencia aquí que nos iríamos a la zona me gusta más esto y así voy moviéndome son muy pesados no sé ah yo digo hombre agravio no pero es que no quiero que estés ahí en medio así te vas a meter en mi en mi cocina pude venga que vuelven que vuelvan que vuelvan poco tenemos que hacer en este turno bueno hemos acabado ahora la rueda que tal estaría ciudad y carretera bastante interesante ok y hemos hecho nuestro primer puerto y aquí no sé si pone el fuerte voy empezando a sacar un tío de estos del tirón hombre necesito influencia estaría súper bien esto que solo tarda a dos y nos da cuatro de influencia esto es que no sé dónde voy a sacar la ciencia la ciencia la podría sacar de aquí pues es que no me no me sale nada a dar cuenta tío uff vaya bueno recordad que los distritos lo que hacen es extraer lo que tienen alrededor si yo pongo aquí un distrito le quito los dos de de extracción del de industria y gano cuatro que es lo que tiene alrededor que no es mucho ya cuatro uno dos tres y cuatro pero cuatro a ver cuatro dos uno uno dos de ahí nos traigo por lo que se ve y mato y mato esas dos pero no sé por qué de aquí nos traigo no tengo claro y el fuerte sería seis y habría que colocarlo aquí y que no hay nada y aquí que vas a extraer hostia pues son nueve de comida pero es que está en una posición súper buena tío defensivamente hablando ocho cinco hostia pues este está súper bien aquí bueno lo vamos viendo porque si no y cómo vamos al final aquí en comida este está aquí cada siete tío vamos mía que ya tenéis idea es que cada queda cada uno habéis vuelto con nada digamos igual la tontería tío y al final el apoyo bélico se está subiendo por la tontería esa de los agravios bueno que se quede ahí la próxima y no puede entrar a nuestro territorio sin declararnos la guerra y no puede declararla porque no tiene apoyo bélico terminamos turno ya vuelve ya vuelve otro imperio de bloqueado suelo sagrado a ver chicos tú lo hagas sagrado seguro que han sido los que me llevan los que van primeros joder aquí quien no corre vuela ok ok donde es podemos ya anexionarte si supongo que si pues vamos a anexionarte ahora mismo cuando como de estabilidad estamos de estabilidad de mal de mal en peor espérate vamos a anexionar lo siguiente que vamos a hacer es para que suba la estabilidad o te ponemos el fuerte o te ponemos el lugar sagrado y donde ponemos el lugar sagrado para no cagarla a ver donde hay poca poca historia poca basura ahí hay río no me interesa no sé ahora lo veré no podemos ponerlo aquí como toda ciudad podemos ponerlo por aquí también por aquí para ganar estabilidad es que ningún sitio no hay ningún sitio así muy malo que digamos y como sigamos poniendo 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 distritos nos vamos a ir a puto toma por culo a ver vamos a hacerlo ya porque si no lo ponemos aquí mismo yo creo que ya con esto podemos dejar para avanzar el turno pues nada aquí lo vamos a dejar nos quedamos a dos estrellas de avanzar recordar nuestras bonitas civilizaciones que tenemos me gustaría ir a pegar a pegar palizas militarista los godos y los o los romanos que molan muchísimo porque tengo ahí esos allá que me están tocando la moral pero bueno ya veremos que nos dejan porque la gente va muy frita los celtas sería una opción estupenda también porque en cuanto a comida vuelan pues nada muchas gracias a todos por haber llegado al final los que estéis aquí si os ha gustado como siempre os digo darle al like suscribiros porque en serio ayuda mucho que os suscribáis aunque no veáis todos los episodios tampoco estáis obligados pero suscribiros al canal si os gusta el contenido ayuda muchísimo y nada que lo que siempre os digo que paséis un día de puta madre que estéis muy felices y que nos vemos en la próxima hasta la vista